¡Halo! Hola, Tenchita. Hola, mi amor. ¿Cómo está usted, guachita linda? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, pues, mi amor, chita. Soy perfecta, pero, pero, vuelta loca acá en la radio. Usted, ¿cómo lo pasó para Halloween? Súper, súper bien, con mis hijos, mi esposo. Todo muy lindo. Ya, qué rico, mi amor. Oiga, cuénteme, ¿para qué me llamas? ¿Sabes, Tenchita? Yo quería que hiciera un favor. Quiero llamar a una persona muy especial en mi vida. Bien. Y quiero decirle lo mucho que lo amo. Ya, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Porque es una fecha muy especial. En este mes nosotros cumplimos nueve años juntos. Bien. Y quiero agradecerle porque él llegó a mi vida a cambiar, a cambiar todo. ¿Y por qué? Llevió una familia. ¿Por qué cambió todo? Porque sí, porque yo... ¿No está pasando mal? Eh, no, porque yo, yo en mi niñez, mira, yo tengo 24 años. Bien. Y yo no la pasé muy bien. Y él es como quien, él llegó a mi vida a cambiar todo. Yo formé una familia, yo supe qué es lo que es amor en familia. Bien. Desde que lo conocí yo a él. Pero escúchame, mijita, un poquito. ¿Usted por qué lo pasó tan mal en su niñez, mi niña linda? Porque sí, porque yo no fui criada por mi madre y mi padre. ¿Me entiendes? Pero fue bien criada o la maltrataron, no, ¿qué pasó? No, no, pero... ¿La pasó muy mal? Sí, en el momento sí, porque uno de repente necesita el amor de padre o de madre o el apoyo. Sí. ¿Cierto? Pero las personas que la criaron, mijita. No, yo no tengo nada que decir de ella. Ya. De ella, ella se llama Rosa. Pero no es tu mamá. No, no es mi mamá, ella es mi tía. Ah, pero a eso me refiero, pues. Ella, yo, yo, yo doy la vida por ella porque ella igual me educó. Ya. Me enseñó, me enseñó a leer, me enseñó educación, cosas de que ella no tenía ni un derecho a hacerlo. Ya. ¿Entiende y...? Pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué la pasó tan mal? Quiero que me explique, mijita. Porque en ese tablo, cuando yo vivía con mi tía, yo ya tenía 17 años. ¿Qué? 16, 16 tenía. Llegó mi mamá, después de muchos años llegó a vivir a la casa. ¿Qué? Y nosotros nos congeniamos. Ella, en vez de darme amor o decirme, o conversar conmigo, decirme, hija, te quiero, te amo, perdóname, o darme algún tipo de explicación que qué es lo que pasó por haberme abandonado. Ella no. Ella me insultaba, me decía, córrete de aquí. Y yo no podía estar viviendo ahí. Y en ese lapso conocí a la persona que me cambió mi vida. Que me dijo, hagamos una locura, vámonos de vacaciones, pero no volvamos nunca más. Ay, qué lindo, mi amor. Vámonos lejos, dijo, y olvidémoslo de todo, y empecemos nosotros una vida de nosotros dos. Creamos nuestra propia historia de amor. Tuvimos un hijo que fue planeado. Bien. Y al tiempo después nació el otro. Y teníamos dos hermosos hijos. Te dieron hasta mora. Sí, mucho amor. Y ellos son mi vida ahora, ellos solo tienen una familia, son dos hermosos hijos. Y nosotros, nosotros somos felices, nosotros vivimos para darle a ellos. ¿Y usted cómo es como mamá hoy día, mi hijita? Mire, yo me considero buena mamá, pero con reglas. Bien. Pero así tiene que ser una buena mamá, pues. Estar siempre con ellos, apoyarlos en todo. De que ellos me cuenten lo que hacen, o cuando se portan mal, o cuando se sacan malas notas, entenderlos y decirles, vamos, tú podís. No dejes que una mala nota o cualquier cosa que te pasó, un niño te molestó, no te afecte. De que, por ejemplo, hacen cosas en el colegio, yo me disfrazo, yo bailo, yo me pinto, yo voy a las correas familiares con mi hijo cuando ellos me los piden, le hago el trabajo, le hacemos el trabajo en familia entre los dos. Qué lindo, mi amada. Yo me considero que, que soy una, hasta el momento he sido una buena mamá. Me ha costado, sí me costó desde el principio porque yo no sabía cambiar pañales. Ya. No, no, no sabía si nada de que era de mamá, pero aprendí. Eso me importa, mi amarchito. Uno va aprendiendo, pues. Sí, aprendiendo de a poco, de a poco va aprendiendo. Y yo por eso quisiera llamar a esta persona especial, que en mi vida hemos tenido altos y bajos, como toda pareja, y decirle lo mucho de que yo lo amo a él. Y que, que gracias por estar conmigo y apoyarme en todo y decirme, vamos. Obvio, pues mi amor. Mira, hagamos una cosa bien hecha. Voy a partir el programa con una canción. Y vamos a llamar a su hombre, porque la frase que usted me dijo, mi amor, me llegó, pero a... Sí, que está bastante. Es que quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Qué lindo. Que eres la persona que llenó mi vida de alegría, de amor, y gracias por todo, mi amor. Que nuestro amor cada día crece más y más. Te amo. Que crezca, que crezca. Coyita linda, te quiero mucho. No te vives una vez.